Estamos acá en la tumba conmemorativa de Santos Martín Mata Hernández y tenemos un gran amigo acá. ¿Qué estamos haciendo este día acá? Bueno, mira, estamos recordando la memoria de uno que fue los hombres más emblemáticos y del que aprendí mucho en esta vida y que para mí va a seguir siendo el pilar a la par de mi madre y de Dios que me enseñaron y me llevaron hasta donde soy. Ajá, ¿de qué sigue hoy? Hoy vamos con el jefe de jefes. Déjole. Soy el jefe de jefe, señores, me respetan a todos los niveles. Mi filosa y mi fotografía nunca van a mirar en papeles porque a mí el periodista me quiere y si no hay amistad se las quiere. y si no hay amistad se las quiere, ya se pueden pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años y no pienso dejarles de los ojos. Y no pienso dejarles el paso donde yo me la paso ordenado. Y no hay amistad se las quiere, ya se las quiere, ya se las quiere. Y no hay amistad se las quiere, ya se las quiere. Y no hay amistad se las quiere, ya se las quiere, ya se las quiere. Y no hay amistad se las quiere, ya se las quiere, ya se las quiere. Y no hay amistad se las quiere, ya se las quiere. Si te digo, hay que quieras ser hombre de derecho, que se enseñe a mirar su vida. Sin talentos, no busques grandeza, porque nunca la vas a tener. Soy el jefe de grandes señores, y yo soy yo con la corpresión. Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor. Han buscado la sombra del árbol, para que no les dé auguro el sol. Bueno, estamos. ¿Qué te sentís recordar esos tiempos? Bueno, mira, se siente bien, pues, porque la verdad, mi padre me dejó muchos buenos ejemplos. Y muchas enseñanzas que, pues, ¿qué te digo? Él me enseñó a caminar desde abajo, a iniciar desde cero. Y que si te caías, tenías que levantarte y mirar siempre hacia el frente, nunca mirar hacia abajo. Y lo que él siempre me dijo, nunca digas nunca. Ok, gracias. 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 Gracias.